En las mezclas, en las mezclas, pico, DJ Chanda Haberte robado todo el día, me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería, mami como me olvidas Si yo desde esa noche, que te comí en el porche Y te bebé soy tuya, y ya ni me reconoces Todo lo que nos prometimos, es que en el acto embriquen Juntos descubrimos los chismas que esperan amanecer Te llevé pa' papi, te llevé pa' gecko y ni querías comer Ojalá me hubieras dicho que era la última vez Haberte robado todo el día, me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería, mami como me olvidas Si yo desde esa noche, que te comí en el porche Y te bebé soy tuya, y ya ni me reconoces Pensándote, que yo ni fumaba pero me noté Salí con otra pero me spotié Fue la mala suerte que fue en mi motel Donde lo hicimos y nos quisimos Ya no me trata flow desconocido Este cabrón que ni nos despedimos Sentir a otra no tiene sentido Tú eras mi kitty y yo tu friki Los bellaqueos saliendo de kiki Tú te quedaste con ella aquí la Yeezy Tengo esperanza de buscarla y saber de ti Claro, que no puedo ver tu estado O si te mudaste de estado Porque ya yo soy tu pasado Claro, que por tu casa he pasado Pero nunca te he encontrado Si hubiese sabido me hubiera pasado Bien rico chingándote Haberte robado todo el día, me duele que no seas mía Hoy salgo de cacería Mami, cómo me olvidas Si llores de esa noche ¿Qué te conviene por qué? Si te ves, soy tuya Y ya ni me reconoces Estoy mejor sin ti Así me quedé roto Y esa fiesta en Berlín Solo no queda la foto Mami, no llores por mí Si tú ya tienes a otros Tú no eras así Jodíte lo de nosotros ¿En qué puta pensabas? Cómo no vi que tú me engañabas Ibas cagada tras cagada Yo arrepentido, ya ni fumaba Los panas diciéndome que saliéramos Yo en la casa solo esperando por vos La chimbo no nos cambia un culo por los bros No vuelve a pasar, se lo juro por Dios Yeah Toda la funda que tengo con otra la voy a gastar Baby, ya no llores Y total, vamos a terminar Bebé, gracias por nada No te pongas sentimental Perdóname por tanto Yo pensé que esto era real Estoy mejor sin ti Así me quedé roto Esa fiesta en Berlín Solo no queda la foto Mami, no llores por mí Si tú ya tienes a otros Tú no eras así Jodiste lo de nosotros Yo no sabía que tú eras así Te juro que ahora me quedé mejor Me contaron muchas cosas de ti Pero eres más hijo de puta que yo Pero eres más hijo de puta que yo Hey, ya, 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 ya Suelta el celo pa' pelear Pa' tu y te y te y pa' entonar Yeah Salió de Roselola Ey, ey, estaba perdida y ahora anda entola Ey, ey, uno prendido y el otro está enrolao Ey, ey, hoy en ese día por si no me han probado Ey, 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 vi que te dejaste de tu novio Baby, me alegro Vamos a celebrarlo en perro negro Dile a ese cabrón que tú no quieres reglo Dile a tu pai que quiero que sea mi suegro Mami, tiene el party prendido Saco tu cibeta, estoy sorprendido Me dijo que la amiguita está pa' el trío Hey, la loquita es un lío Si le ponen reggaetón, marihuana Hoy se parcha hasta las seis de la mañana Quiero que salgas de mi mente Y te metas en mi cama ¿Por qué? Tú tienes cara que tienes la pussy linda Que los deja loco enchula como Belinda Meneame la chapata que me rinda Un hijo en la disco va a dejarte en cinta Ey, 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 ey No me importa cuál es la hora ni cuál es tu signo Ey, 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 ey Si el DJ fuera pastor nos casábamos aquí mismo Ey, 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 ey Oh, 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 oh Bad Bunny, baby Esto es real, Gangsta Love Oh, yo, 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 put it on, put it on This is real, Gangsta Love Ba-ba-ba-ba-bam-bam, un disparo al corazón Esto es real, Gangsta Love Ella viene del hood con azúcar pompón This is real, Gangsta Love You don't need the gun, mate Let's get it on Esto es real, Gangsta Love Mami, yo te doy mi corazón vándalo Toma estos Gangsta Love ¿Qué tú tienes para mí? Tengo dos para vos La mami chula de bron, provocó el apagón Le dijo a su novio que su relación se acabó Y se quedó callado, ja, como papado Quiere que la lleve pa' la sila que la apago, ja, yeah Esto es real, Gangsta Love Gangsta Girl, Gangsta Yal Lo mueve así, todo aquí va a estallar No está bien, no está mal Mami, ¿tú cuánto vamos a ser L'Oreal? Gangsta Girl, Gangsta Yal Lo mueve así, todo aquí va a estallar No está bien, no está mal Esto es real, Gangsta Love Te lo doy, put it on, put it on This is real, Gangsta Love Ba-ba-ba-bam-bam, un disparo al corazón Esto es real, Gangsta Love Ella viene del hood con azúcar pompón This is real, Gangsta Love She don't need the gold mic, let's get it on Esto es real Mami, ¿qué siento yo? Dime dónde estás Te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar a pegar el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar Ven atenta a la jugá' Que lo hago en ese momento, que con eso déjate llevar Hoy en el bar de hambre Te voy a los 250, todo aquí va a pasar, ya no te voy a ver он Y yo por ti me tiro to'a la mami Ya no to'o lejos, dime dónde estás Te quiero chingarte, voy a arrastrar Déjate llevar ya pa' el celular Que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjame llevar, no te aceptas la jugada Y yo quiero contigo y tú querés conmigo Baby, jale, ponte pa' mí, follow me Tú eres life for me, yo tú la pica Hasta tu establismo y nada me tuvimos a ver lo que deseamos En el tito, con mi voz a gata se escapó El que la rompe soy yo, me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Encima hineándote, al oído giriéndome Y yo la sigo enamorando y regalando, to' ya comprando Lo guste más ni tagge Ahora lo estamos alejando, no te estoy viendo Lo estoy aporando, estás sola, tú prefieres Baby, dame un chance A guayarte Allá abajo enrojarte Toda la parte Toda la parte Me he visto, tu me encanta A ti yo te rezo, mi santa No habla como bailar Ninguna en la disco te alcanza No-no ... consolid, tu me encanta A ti yo te rezo, mi santa No habla como bailar Ninguna en la disco te alcanza No-no ... Thought of my body feel like ecstasy No other person, only you I see My daily dose of the vitamin C, see Now only you I need Up off the bed every time that it comes down I feel the love, why I don't need no closure You feeling down, baby, come let me hold ya Would you come let me hold ya Up off the bed every time that it comes down I feel the love, why I don't need no closure You feeling down, baby, come let me hold ya Would you come let me hold ya Que tú me encantas, a ti yo te rezo, mi santa No nadie habla como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no, no Que tú me encantas, a ti yo te rezo, mi santa No nadie habla como baila Ninguna en la disco te alcanza No, no Te busco y no sé dónde estás Estoy buscando respuestas Cuando fue la última vez que te vi sonreír Te decía mi reina que temblaban las piernas Contigo la noche no, no era pa' dormir A veces lo ignoro, fumo y bebo solo Siempre pensé que no te debiste ir Cambiarte plata por oro, era mi tesoro No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 y yo de ti No supe qué día te olvidaste de mí Y, 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 de mí No supe qué día te olvidaste de mí La veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Ese culo pone a las demás inseguras, ella a mí me desconfigura Más claro, sensual, la calla y la finura, cuando quiero no disimula Hoy papá la calla, se bebe y se fuma, quiere un tipo que la presuma Suri heavyweight, el jacuzzi con espuma, chingando, escuchando a peso pluma Esa falda chiquitita, ay qué bonita te queda Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan Dependerte también tengo ganas Que en el pasado me caí bastante Y con mis heridas no te quiero dañar Yo quiero take it slow, 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 eh Porque a ti no te voy a mentir, no, solo dame chance te pido Mi corazón está como Miami, siempre bajo construcción Me pongo primero a mí, esa es mi única condición Y es que no te quiero pa' no más, pa' no más, pa' no más chingarte Pero tú me estás gustando mucho, por eso quiero confesarte Ay, de la vida que llegaste, besarme rico te pasaste Quiero pegarte a la pared como una obra de arte Si me besas me descu-fi, cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-cú-c Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me herido Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me herido Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me herido Pero por adentro estoy rota Primero quiero decirte que no hay un segundo Que pienses que te lo dañe un tercero Si tú se siente vacío el cuarto y insisto Pueblo llega, vamos hasta el quinto Te extraño tanto Si te es distinto Me duele ver cómo me dejan visto A veces pienso que me extraño un poquito Yo mi malo pajarito me pinto Baby, qué mal que ya no estés aquí Estaría tomando velos contigo y no por ti Por ti En colección y te me volví Guardando todas las fotos Me volví más de bota y me así Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me herido Pero por adentro estoy rota Pero por adentro estoy rota Y aunque yo hago como si nada Baby, qué amargura me da Saber que ahora tú estás vacilando con otra Por fuera me herido Pero por adentro estoy rota Si el ritmo te lleva a mover la cabeza Ya empezamos como es Mi música no discrimina a nadie Así que vamos a romper Toda mi gente se mueve Mira el ritmo como los tiene Hago música que entretiene Mi música los tiene fuerte bailando y se baila así Estamos rompiendo la discoteca La fiesta no para apenas comienza C'est comme si, c'est comme ça Ma chérie La 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 Francia Colombia Me gusta Freeze Y Balvin Willy William Me gusta Freeze Los DJs no mienten Les gusta mi gente Y eso se fue muy bien No les bajamos Mal nunca paramos Es otro paro y blam ¿Y dónde está mi gente? Me va a mojar la teta Y ¿dónde está mi gente? Say ye 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 Un, dos, tres, rego Ya no quiero vivir sin ti Parreal no es lo mismo si no estás aquí No me di cuenta y te perdí Pico, DJ Tú te estaba alejando y yo nunca lo vi Dulcecita flow, tú, lulú Cremita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese uvalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que ven en el mundo No me hizo vudú No me hizo falta tú, 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 tú Estos fotos le hago zoom, 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 zoom Qué rico ese uvalú, lulú, lulú, lulú El coro dice ru, 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 ru Tu dulcecita flow, tú, ru, ru, ru Cremita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese uvalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que ven en el mundo La más chimbada es tú Yeah Ese culito es de Jack y el Montego, hey Le echan pa' todas las mujeres Se grito esquina y se le vetó por el agua cristalina Y yo compas de tragos encima Tocando de underwater en la trama Nunca hay piriña Pío, hey, a volar, derroté Y enseguida se prendió Y qué rico pasé Cuando te bienvenido En el mar se enganchó la Zoclay Nos marchamos en el hotel Pa' probé Yes Tu dulcecita flow, tú, ru, ru Cremita de coco, no Un masajito pa' que después me suelte ese uvalú La cama hace tú, tú, tú Pa' mí que me hizo vudú De todas las mujeres que ven en el mundo La más chimbada es tú Solo que me da paz Lo que andaba buscando Esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Dama con fama Y cama alta gama Y corazón partido Vos no llenos fanes Que llaman Y solo atiende el mío Vamos a vernos con frío o calor Pin y me flipo y en tren Ente no pipí No estoy diciendo neto, baby Pinera, rara, rara, ve Te vi ventando con aquel No lo sé No me voy a meter Pero te noté algo mentirosa Cuando te besé sentí que vos sentiste cosas Entonces supe que Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Solo que me da paz Lo que andaba buscando Y esa felicidad Que hace que ande sonriendo Quiero verte feliz Mejor te hecha lo de mí Lo incondicional Como perro a su amo Te sigo amando Pico, DJ Te invito a dar una vuelta con los del espacio Las gatas se ponen fuertes y no van al gimnasio Los gatos se ponen locos, no sienten cansancio Esta noche yo te robo y cerramos el caso Uh, 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 uh Espere' todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, 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 uh La noche no termina Hasta que el sol salga Y en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te cuenta Me pediste un Fernet de Luise 70-30, el party revienta Y en cámara lenta, te pegaste conmigo y no te diste cuenta Que esta noche te suelta, yo sé que te tienta Me pediste un Fernet de Luise 70-30, el party revienta Se fue con los del space, vino pa' la casa sin waste Para vernos face to face, dame location, mandame location Te pones triple X como explantation, mami Hicimos un after en la house, bailando reggaeton y house En tu cuerpo te puse mal Mi amor, ¿a dónde nos vamos? Te llevo a miami a pasar el verano Al lugar lejano, tú y yo mano a mano Tú eres del espacio, tú eres de otro plano Ese culito mal lo estudié Como para una tesis, como está tan buena tú estás crazy Conquista territorio cuando sale con la bestie Nos damos un besito pa' la selfie Es profesional, está jugando en primera La baby está internacional, la conocen afuera ¿Qué supiste, mami? En qué momento ganaste esta carrera, la velocidad le gusta, no pregunta y acelera Nos fuimos echando humo, humo Le gustan argentinos, quiero un campeón del mundo Me invitó a la pista y es donde la mato Él me dijo, ya supiste, yo sabía hace rato Hoy la noche está perfecta, esto no sale y mato Todos miran por qué llegan los del espacio Nos pegamos pa' que me baile Juntos nos quitamos este aire Aprovechame esa autoridad Nunca le deseo gusto a nadie Me puse los valentí Ya te di la garantí De muerte, fatality Dímelo si tú crees en mí Donde hubo fuego, ceniza quedan Mezcamos alcohol, playa y arena Ya quemó el sol, baila morena Salió del mar como una sirena Nena, prenda y pásalo Amanecimos tú y yo Cada vez mejor lo que pasa en la habitación Nena, prenda y pásalo Uh, uh, uh Espere todo el día Que la noche caiga Y ahora Uh, uh, uh La noche no termina Hasta que el sol salga Ya amará Tú tienes buena puntería Sabes por dónde vas No es pa' qué quedar en día Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh La gala, you, you got me stressin' Thinkin' about sexin', baby, keep me company Dame da tu fire, pegame la nalga Aunque tú no seas por mí I got that night night Put a man right to sleep Yeah, I'm a pretty little thing From face to feet I'm from the Bronx But I got a Georgia peach I got a empanada mama That he love it Loola y shaki Tú eres mi ti Muérdeme duro de este culo Nunca te olvides Tú tienes buena puntería Sabes por dónde vas No es pa' qué quedar en día Me atacan, me matan Tú a mí no me conviene Pero en tu cama la mía Todo eso a mí se me olvida Estoy cansada de pensarte con el pecho roto Hay sol pero hace frío desde que no estás Te paso tomando, mirando tus fotos Queriendo borrarla, pero no me da Hubiera dicho lo que siento pa' no dejarme aguantado Los besos que no te di, que los hubiera robado Extrañarte me tienes con los ojos colorado No es lo mismo estar solo que estar solo enamorado Dije que te olvidé, pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había suspirado Por hecho dije que ya te olvidé, pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había suspirado No te había suspirado Y entrando a la disco la miré, la miré, la miré Y estaba bailando sola, bailando sola Me lo esperé Me pegué, me pegué Me pegué, me pegué Y así se fueron las horas Un par de horas Dime, sin pena solo dime Dime lo que quieras, menos que yo te olvide Cuando uno está tomando, las palabras no mide Hoy te pido perdón si algún día borracho Dije que te olvidé Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había suspirado Y no te había suspirado Por hecho dije que ya te olvidé Pero no te había olvidado Pero no te había olvidado Ay, ay, ay También dije que te superé y no te había suspirado ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando, estás conmigo No como amigos, sino como otra cosa Usted cerca me pone peligrosa Por un besito hago cualquier cosa La novia suya me pone celosa Y aunque es hermosa No te voy a tratar como yo No te voy a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con esto Es buena que tengo yo Me atrevo a comérmelo todo Hoy estás jangueando con ella Pero después tal vez no ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando, estás conmigo No como amigos, ey ¿Qué hubieras sido si antes te hubieras conocido? Seguramente estarías bailando, estás conmigo No como amigos, ey Y yo te veo y no sé cómo actuar Bebé, pa' conquistarte que me pasen el mamar Espero lo que sea, yo no me voy a quitar Tengo fe que sosadito, un día me van a mirar Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido Yo me caso contigo Mi nombre suena bien con tu apellido Estoy esperando el primer descuido Pa' presentarte como mi marido No has entendido que No te va a tratar como yo No te va a besar como yo No estás tan rica así como yo Ella es timida y yo no con estas ganas que tengo yo Me atrevo a comérmelo dos Hoy estoy jangueando con ella Pero después tal vez no Puedes salir con cualquiera Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Cuando me va la cara, también me sé portar como si nada Me importara a ti que ella no siente nada Ella no te haga la idea Oye, me va a decir que no me quieres Dime algo que te crea Ay, 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 muchacha Aunque pase el tiempo Todavía me dominan esos movimientos Ay, 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 mi cielo El amor duele cuando está doliendo Puede salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte la burra que era Na, 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 na La otra que la vivía entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme la cebada mundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío que nadie va a llenar Y si tú la ves, tú la ves Dile que yo sigo soltero Que me hago el que la quería Y en verdad todavía la quiero Te sueño en la noche y te pienso todo el día Aunque pase un año no te olvidaría Tu boca rosada por tomar sangría Vive en mi mente y no pa' esta día Hey, sana que sana Hoy voy a beber lo que me dé la gana Dijiste que quedáramos como amigos Entonces ven y dame un beso de espana Y esperando el fin de semana, na, na Pa' ver si te veo, pero na, na, na Ven y amanecemos una vez más Como aquella noche de semana, na, na Puedes salir con cualquiera Na, 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 na Pasarte en la borrachera Na, 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 na Tatoarte la Biblia entera No te va a ayudar Olvidarte de un amor que no se va a acabar Puedo estar con todo el mundo Na, 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 na Darme la cebada mundo Na, 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 na Y aunque a veces me confundo Y creo que voy a olvidar Tú dejaste ese vacío Que no llevo a llenar Tengo un plan Dime tú si nos vamos Baby, por allá Solo tú y yo Y nos enredamos Yo no sé qué andaba buscando Solo sé que desde que te encontré Nada estaba pensando ahora Solo paso pensando en usted Si quieres te la saco Dos trago y sabes que me pongo bellaco No somos no, pero estamos envueltos No somos no, pero estamos envueltos hace rato Todo, todo, todo es under water Baby, vamos pa'l cuarto quarter En la guru comiéndonos el par Te voy a dar duro pa' que no me compare Cuido con ese man Cuido con ese man que se va a romper ¿Por qué? Porque no es pa' olvidar El perreo aquel Que se fue viral Dime si mañana Te voy a quedar Después de la alarma Te lo voy a dar Ey, hoy tú no vas a trabajar No, si quieres te la saco No, si quieres te la saco Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Llego a la disco y solo pienso en ti Lo que hicimos yo lo quiero olvidar Con otra pero no sabe igual Pa' que te voy a mentir Ando con culo pero pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero repetir, baby Estás perdida, ¿qué vas a hacer hoy? Te he dispuesta pa'l G, no pa'l vacilón Baby, tú eras real, las otras plástico Usiste hasta aliandra a hablar romántico Les pienso todos los días Uno no cambia un Mercedes por un Kia Sé que cagué la relación mala mía Baby, no sé pa' qué peleamos Si podemos estar haciendo groserías Condado, pinta el mar Amanecimos ese día Yo fuimos a 58 pa' la playa Pero nunca pensé que iba a ser el último día Baby, ¿dónde estás? Que yo paso por ti Ando activo con los títeres en la motora A saber si te veo por ahí Ey, ma ¿Cómo te saco de aquí? Sigo en la disco y pienso en ti Lo que hicimos lo he querido borrar Con otra chimba pero no sabe igual No te voy a mentir Si me trago solo pienso en ti Lo que hicimos no lo quiero olvidar Lo quiero arrepentir de ti He querido borrarte pero sueño contigo No fuimos con eso que dices Quisiera que entendiera lo que hiciste conmigo Pico DJ Yo damos de 100 y tú me dabas 50 Yo durmiendo contigo y tú con otro tú cuestas Te extraño pero perdonarte que mucho me cuesta Que mucho me cuesta Normal si te sientes solita y me extrañas Se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carter La nena no quiere carter La nena no quiere carter Quiere buscarme en otra piel Vive la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver normal Si te sientes solita y me extrañas Se te sale mi nombre Difícil que llores por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carter Quiere buscarme en otra piel El pibe en la disco todos los fines de semana A ver si me vuelve a ver La nena no quiere un nene sano A ella le gustan los gatos malos Y yo en una casita y en el gato en los cabos Ese culo se fue y ya están lloviendo los chavos Ahora me estoy perreando una gata mejor Si le duele el cola que se tome un panador Partido que juego, partido que meto gol Y esta otra vez llamando diciendo que el alcohol te tiene así Pensando en mí, que qué puta me pasó, que me perdí Bebé, si en la foto te ves feliz Ojalá ella algún día sienta los pelos en ti Pa' que veas que es normal si te sientes solita y me extrañas Y se te sale mi nombre, difícil que llore por mí en otra cama Dime quién te va a creer La nena no quiere carter Quiere buscarme en otra piel Vive en la disco todos los fines de semana ¿Qué están diciendo? Baby, saca esa perra facial El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear La baby es exclusive, no está fácil de buquear Yeah, la baby es exclusive, no está fácil de buquear Wow Salieron andes capotados para ver la luna Un mapeen y las otras fuman Dicen que pa'l más de amor solo hay una cura Party, botellas, canela pura Yeah Son peligrosos, son danos Como se va la movie, se hace ese el trailer Adicta al perreo, adicta a los cangris Le gustan los kinky, nati Aunque se pase Solo le caen hombres, ya no le caen lágrimas Yeah No quería salir, pero ya pasó la página Saludos, un chorrito pa' las ánimas El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear Pico, DJ Ella calladita, no está en frontear La baby es exclusive, no está fácil de buquear Wow El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear El que quiere ese culo hoy va a tener que gocear Hey Ella calladita, no está en frontear Yeah La baby es exclusive, no está fácil de buquear Oh, 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 oh Olito chiquitico, mirada que enamora Un cuerpo que canela y que te quema, quema Yo le saqué una mañana, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema Soy yo, el que te reí y te come a besos El que tú llamas y quieres sexo Soy tu cantante, nena, te apreso Pero ese culo le cae en ese culo eso I love you, que chimba de view La mejor eres tú y no tiene novio Y la que te soltera que se suelte completo Que esta noche no hay video ni foto Ojitos chiquiticos, mirada que enamora Un cuerpo que es canela y que te quema, quema Yo le saqué una moña, pensé que había un problema Lo que yo no sabía es que ya quema, quema, quema Todos esos manetones que hicimos en mi juego Y tú visitas las opciones, elegimos mensajes No había los capítulos No vimos ni el titular Y tú tenés tres pegando Y tú estás ahí sin su intención, no, eh Me compro una TV y solo sirvió de verlo Vimos hacer un movie pero hicimos mucho polo Quiero una secuela de todas las formas Nos comimos tanto, siempre se hablaba Los poppones de pura vega Y montaste el noble corcel Te puse a tener que no ver Parecía buster Me quitando yo mío a men No juego a tenis ni gol Pero voy a su pensar ¿Qué te pasa a buscar? Y vámonos a tringar De la orilla del mar No vienes a la España Pero tú navarreal Si mi brazo santo, viste el natural No puse a terminar mal Me puse a recordar Y sé que tú igual Quieres volver a hablar Solo por una noche vamos a viaquear Con la noche vamos a que lo puedo vivir por Dos veces maratones que hicimos en mi cuarto Siempre de tantas opciones elegimos besarnos Corre a los capítulos No hay más mentir tu lado Esa no es triste pregunta Si estás ahí sin saber que encerró Hoy he despertado Acariciando la noticia de que tú no volverás desorientado Dando vueltas en mi cama pensando si me amas Yo que te amao Como nadie, como loco, amores como el mío Pocos hay tu hermoso leao Te arrochao porque te has marchao Y hoy desperté En la misma casa En el mismo cuarto En la misma cama En donde te amé Y eso me pone down Down, down Si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down, down Girl, I'm dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Girl, that makes me feel so down Down, down So down That makes me feel so down Estoy orientado En llanto desperté Acariciando la noticia de no tenerla usted Entiéndame, los hombres también lloran Y más cuando se va la persona que más adora Estoy afajada, nunca no tengo ni palabra Pensando en ti, dando vueltas en la cama No es fácil vivir la agonía De pensar en ti y no que mañana hay día Estoy muriendo, sufriendo, yo te hago entender Este amor yo te lo juro quise defender Pero todo fallo En todos los intentos No aguanto la agonía y este sufrimiento Down, si no tengo de tu piel Down, si no tengo tu calor Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Mami yo me pongo down Down, I'm dying for your love Down, I can't handle anymore Down, si no tengo tu querer Si no tengo de tu amor Yo me pongo tu soltero Yo no soy tu marido Ni tampoco tu hombre Solamente el cangrí que cuando tu llamas te responde A mi te llamo callao, pa' ti siempre activao' Te busco en la noche y te llevo pa' to los laos Le hago cosas que tu nunca, nunca hasaurais Por eso tú te sientes bien a fuego aquí a mi lado No te toco al galete, no soy mal acostumbrado Tu cuerpo justo al mío, siempre agaramelado Toda me besa, me estoy bien virado Siéntate que no va pa' ningún lado Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangre que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangre que cuando tú llamas te responde Te acuerdas cuando estabas en aquel cuarto Cuando te decía mami, ámelo brincando En la cama duro, duro te estaba azotando Algo de mi cuerpo en ti estaba penetrando Un secreto en mi ojo, tú estabas hablando De lo que te hacía a ti te estaba gustando Seguimos hasta abajo, seguimos hasta abajo Ese es Nicky Jump y yo nos relajo Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangre que cuando tú llamas te responde Yo no soy tu marido, ni tampoco tu hombre Solamente el cangre que cuando tú llamas te responde ¡Ey! 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 El tobra viviente El tobra viviente El tobra viviente Papi dame uno Daddy Yankee Daddy Yankee ¡Yaké! 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 La papi pidiendo que le funde el foco ¡Esaogo papi! ¡Ella se la ve si con limón la tocó! ¡Esaogo papi! ¡Esaogo papi! ¡Esaogo! La cruza buscando que le funde el foco ¡Esaogo papi! ¡Ella se la ve si con limón la tocó! ¡Esaogo papi! ¡Esaogo! entertainment ¡Esaogo papi! ¡Esaogo papi! ¡Esta Tisch! ¡Esa52?! Papi que tú eres Abbalista Modinho ¡Esta Gleiche! El transforma aquí las rompe bocinas Salazón 80 boah çimal incumbpielt Tu bizcochito Tu bizcochito Tu bizcochito Tu bizcochito La gata está buscando que le hunda el foco Saoco, papi, saoco Ella se la besa y con limón la toco Saoco, papi, saoco La gata está pidiendo que le hunda el foco Saoco, papi, saoco Ella se la besa y con limón la toco Saoco, papi, saoco Vico DJ